¿Quiénes son las personas malvadas que salieron ganando en la historia? Mimi Sabil. En una ocasión, una de sus víctimas escapó de él, corrió al vestíbulo y gritó que Sabil intentaba agredirla. Los presentes se limitaron a reírse y burlarse de ella. Definitivamente una de las mayores tragedias e injusticias en mi opinión. Tanta gente lo supo durante décadas, y sin embargo se le permitió seguir abusando de innumerables niños a causa de su fama. Es jundidamente repugnante que muriera feliz, querido y sin enfrentarse a ninguna repercusión por sus aborrecibles acciones. La gente definitivamente lo sabía. En sus años de vejez, los hospitales en los que trabajaba tenían normas no oficiales sobre no dejar a nadie a solas con él. Los productores de la BBC le prohibieron participar en Children in Need. Su candidatura al título de caballero fue bloqueada durante años debido a su carácter o algún otro término ridículamente británico. Puede que se haya salido con la suya con la muerte, pero hay mucha gente aún viva que también se salió con la suya encubriéndolo. Shiro Ishii. El comandante de la unidad 731, y otras instalaciones que realizaron experimentos médicos en seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial en Japón. Los cirujanos llevaron a cabo experimentos monstruosos sin anestesia con personas. Lo mismo que con armas biológicas o condiciones meteorológicas extremas. Una de las meudas más enfermizas y atroces que se puedan imaginar. Lo que más me indigna es que a él, y a otros se les concedió inmunidad a cambio de información e investigación. Salió libre y nunca fue castigado. En Alemania tenemos a Ribertheim, el carnicero de Mauthausen que estaba al nivel de Mengele pero nunca fue procesado por los aliados. Trabajó como ginecólogo después de la guerra hasta 1962, cuando le avisaron de la presencia de la policía en su casa y huyó a Egipto. Josef Mengele, el doctor de la muerte nazi que escapó de Alemania a Sudamérica, formó una familia y, pese a ser perseguido durante décadas por los gobiernos estadounidense, alemana e israelí, ni siquiera ocultó su identidad al final de su vida. Murió ahogado tras sufrir un derrame cerebral en 1979. Al menos los últimos años de Mengele fueron bastante miserables para él. Vivió con una familia de granjeros que lo odiaba, y murió sin conseguir nada más que prolongar su miserable y vacía vida. Si te hace sentir mejor, era su segundo derrame cerebral. Esto, junto con sus conocimientos médicos, significa que es muy probable que supiera lo que le estaba pasando. Murió como todos los nazis deberían morir, sin honor, solo y con miedo. Kim Jong-il. Vivía en el regazo del lujo mientras la inmensa mayoría de su país vivía en la más absoluta pobreza. Comía filete y langosta todas las noches. Bebía alcohol caro importado de todo el mundo. Tenía una colección de 20.000 películas, incluidas películas occidentales cuya posesión era ilegal para cualquier otra persona. Se fulgaba a todas las mujeres que quería. Era infalible y era adorado por el mismo pueblo al que oprimía. Ese cabrón baboso disfrutaba de todos los lujos importados de las naciones capitalistas que eran ilegales para todos los demás habitantes del país. Del mismo modo, Mobutu Seseko, presidente del entonces Faire, murió en un lujoso exilio en Marruecos a los 79 años. Hacía traer la comida de restaurantes parisinos con estrellas Michelin en vuelos charter del supersónico Concorde, porque los aviones normales no eran lo bastante rápidos para servir la fresca. Incluso gastó millones en la construcción de un nuevo aeropuerto, ya que ninguno de los existentes tenía una pista de 3 kilómetros de longitud para el Concorde. El ciudadano medio bajo su mandato tenía un salario anual inferior a 150 dólares, unos 50 céntimos al día. Un billete de un solo pasajero en el Concorde cuesta unos 20.000 dólares hoy en día. Todos los nazis que fueron absueltos de sus crímenes a través de la operación Paperclip. Los nazis que consiguieron quedarse ahora forman parte de las familias más ricas de Alemania. La responsabilidad de Quante era la dotación de personal de las fábricas de baterías de Berlín, donde se explotaba a trabajadores forzados y esclavos. Pero sigue omitiendo la participación de Herbert Quante en el proyecto de subcampos de concentración, su utilización de prisioneros de guerra en su finca privada, y su ayuda en la adquisición de empresas incautadas a judíos. La familia es propietaria de un BMW, por valor de 40 B. Hubo un hombre que se presentó voluntariamente a las SES en 1938, fue admitido como oficial en 1941, y mintió sobre ello el resto de su vida. Durante la mayor parte de la guerra, el señor Porze estuvo ocupado dirigiendo la empresa Porze Nestupiart, que explotaba a cientos de trabajadores coaccionados. Como director ejecutivo de Porze en las décadas de posguerra, se rodeó de antiguos oficiales de alto rango de las SES. En su autobiografía de 1976, el señor Porze hizo un retorcido relato histórico, lleno de declaraciones antisemitas, sobre el cofundador judío de Porze, Adolf Rosenberga. Incluso acusó al señor Rosenberga de extorsión después de que se viera obligado a huir de la Alemania nazi. La familia Porze Piers vale unos 50 mil millones. Friedrich Frick controla uno de los mayores conglomerados alemanes de acero, carbón y armas durante el Tesserreis. En 1947 fue condenado a siete años de prisión por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En su juicio de Nuremberg fue declarado culpable de utilizar mano de obra forzada y esclava, apoyar financieramente a las SES y saquear una fábrica de acero. Tras su liberación anticipada en 1950, reconstruyó su conglomerado y se convirtió en accionista mayoritario de Daimler-Benz, entonces el mayor fabricante de automóviles de Alemania. En 1985, el Banco Deutsche compró el conglomerado Frick, haciendo multimillonarios a sus descendientes. Los nietos fueron en su día los multimillonarios más jóvenes del mundo. Gengis Khan. Destruyó muchas ciudades avanzadas, incluida Bagdad, junto con miles de años de ciencia, literatura, matemáticas, etc. Oriente Medio pasó de ser una de las zonas más avanzadas y progresistas del mundo a retroceder tanto que aún hoy sigue atrasada. Estaba esperando esto. Pocas personas en la historia, por no hablar de esta lista, se acercan al nivel de muerte y destrucción civilizacional y cultural que causó este hombre. No solo se salió con la suya, murió como emperador y engendró una dinastía. La Casa de Saud. Destruyeron toda una religión desde dentro con sus ideas extremistas. Ahora, casi una cuarta parte del mundo se ve atraída a creer en los puntos de vista más extremistas que ellos representan, destruyendo adaptaciones vernáculas del Islam, que tenían más espacio para el matriarcado, para la diversidad de género y muchos otros conceptos para los que el salafismo apenas deja espacio, si es que lo deja. Y ahora intentan dar un giro de 180 grados dejando al resto del mundo con su ideología. Teócratas iraníes. Casi medio siglo después siguen en el poder y causando muchos problemas en la región, además de oprimir a su propio pueblo. Stalin. Aterrorizó hasta controlar uno de los mayores imperios de todos los tiempos y ejerció un poder absoluto y despótico, claro, al final la naturaleza lo atrapó, pero no se atrapa a todos. Así que creo que se salió con la suya. Reagan. Hizo que la CIA vendiera crack a los barrios negros para recaudar fondos secretos para dárselos a Irán. Destruyó barrios y familias negras, dio origen a los proyectos y ha ensombrecido la cultura negra estadounidense durante décadas. Además, ayudó a eliminar la financiación de los mandicomios, que inundaron las calles de enfermos mentales sin hogar. Provocó una depresión económica haciendo que las recompras de acciones volvieran a ser legales, a razón por la cual tenemos una economía impulsada por los inversores a corto plazo que da lugar a despidos masivos sin previo aviso. También permitió que la crisis desida asolar al país, frenando deliberadamente cualquier medida de ayuda a las víctimas porque su base evangélica lo consideraba purificador, ya que afectaba desproporcionadamente a las personas LGBT. Augustus. En realidad era un emperador bastante bueno. No era malvado en el sentido de que mataba a decenas de miles para su deleite, pero si le resultaba ventajoso matar a miles, no lo pensaba ni por un segundo. Sin embargo, su camino hacia la cima estuvo cubierto de sangre. La única razón por la que se le recuerda como un buen líder es porque sobrevivió a casi todos los que ya eran adultos cuando ascendió en la escala romana. Si hubiera muerto después de 10 años o algo así, sería odiado. Los terroristas definitivamente ganaron cuando te das cuenta de que consiguieron que toda nuestra sociedad cambiara por lo que ellos hicieron. ¿Y si hablamos de los terroristas del 9 y 11, billones y billones de dólares? Afganistán, Irak, defensa de la patria. Los costes monetarios fueron increíbles. Sabían que nos volveríamos locos. ¡Qué jugada maestra! Augusto Pinochet, murió en 2006 bajo arresto domiciliario, en el regazo del lujo, sin ser juzgado por múltiples cargos de violación de derechos humanos, entre ellos detención ilegal, tortura física, abusos sexuales, represión psicológica y asesinato a secas, y enriquecimiento ilícito. La familia Marcos. Esta familia saqueó casi todo el tesoro filipino durante las dos décadas de gobierno de Ferdinand Marcos. Fueron exiliados a Hawái durante unos años, pero a pesar de ello pudieron regresar a Filipinas. Imelda, la esposa de Ferdinand Marcos, y mi, la hija de FM, y Bongbong, el hijo, también pudieron volver a presentarse a las elecciones, a pesar de que los registros son inequívocamente claros en que los Marcos saquearon el gobierno filipino. Imelda fue condenada en realidad, pero nunca fue encarcelada por razones humanitarias. Los Marcos están ahora de vuelta, y mi es senadora, y Ferdinand Bongbong Marcos Jr. es ahora el presidente de Filipinas. Imelda también sigue condenada pero todavía no ha aprobado, y parece que no lo hará nunca en su vida, el sabor de la cárcel, billones de pesos y decenas de miles de vidas perdidas. Andrew Jackson, la ley de traslado de indios, la ley de traslado allanó el camino para la expulsión forzosa de decenas de miles de indios americanos de sus tierras hacia el oeste en un acontecimiento ampliamente conocido como el camino de las lágrimas. En el siglo XXI, los estudiosos han citado la ley, y las expulsiones posteriores como uno de los primeros ejemplos de limpieza étnica, genocidio o colonialismo de colonos sancionado por el estado. General Francisco Franco, tras el final de la guerra civil española. A través de él, el país soportó todo tipo de fascismo brutal e incontestado, y más de una década de aislamiento casi total del resto del mundo, hasta su pacífica muerte en 1975. ¿Qué otros personajes malvados se salieron con la suya en la historia? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.